Hoy Don Ramón no ha venido. Quizá tú le has visto. Deberías saber que Don Ramón no es alto. No, no, este no es Don Ramón. Ni es bajo, por supuesto que no. Este, tampoco es Don Ramón. No es muy lento, ni vive en los árboles, ni en el mar. Que no, este, tampoco es Don Ramón. No tienen ni muchos, ni pocos amigos. Esta es la casa de Don Ramón. ¿Tenéis ganas de saber quién es? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!